Bendiciones, los quiero y nada, bacho, esta noche es única, amigo, no voy a olvidar nunca de esta noche, yo soy hermoso, ustedes son hermosos, bacho, gracias por esto. Y lo último que les voy a repetir es, disfruten la vida, la vida es una sola, si hay algo que los motiva, síganlo y háganlo muertos, no importa el resultado, tal vez no tenés las condiciones para vivir de lo que te gusta, pero podés hacer lo que te gusta y vivir de otra manera, buscártelas y así estar motivado, eso es lo más lindo que hay, tener una motivación, bacho, y dejar todo por eso.